El paradigma de la programación orientada a objetos Un paradigma de programación es un estilo de desarrollo de software, es decir, un modelo para resolver problemas computacionales. Los lenguajes de programación necesariamente se encuadran en uno o varios paradigmas a la vez, a partir del tipo de órdenes que permiten implementar algo que tiene una relación directa con su sintaxis. Un paradigma de programación es una forma de conceptualizar en qué consiste la ejecución de un programa y cómo deben de estructurarse y organizarse las tareas que se llevarán a cabo en esa ejecución. Los principales paradigmas de programación son Imperativo. Los programas se componen de un conjunto de sentencias que cambian su estado. Son secuencias de comandos que ordenan acciones a la computadora. Declarativo. Opuesto al imperativo. Los programas describen los resultados esperados sin listar explícitamente los pasos a llevar a cabo para alcanzarlos. Lógico. El problema se modela con enunciados de lógica de primer orden. Funcional. Los programas se componen de funciones, es decir, implementaciones de comportamiento que reciben un conjunto de datos de entrada y devuelven un valor de salida. Orientado a objetos. El comportamiento del programa es llevado a cabo por objetos, entidades que representan elementos del problema a resolver y tienen atributos y comportamiento. Dirigido por eventos. El flujo del programa está determinado por sucesos externos, por ejemplo, una acción del usuario. Orientado a aspectos. Apunta a dividir del programa en módulos independientes, cada uno con un comportamiento bien definido. ¿Qué es el paradigma orientado a objetos? La programación orientada a objetos es un paradigma surgido en los años 1970, que utiliza objetos como elementos fundamentales en la construcción de la solución. Un objeto es una abstracción de algún hecho o ente del mundo real, con atributos que representan sus características o propiedades, y métodos que emulan su comportamiento o actividad. Todas las propiedades y métodos comunes a los objetos se encapsulan o agrupan en clases. Una clase es una plantilla, un prototipo para crear objetos. En general, se dice que cada objeto es una instancia o ejemplar de una clase. El paradigma orientado a objetos surge para solventar los problemas que planteaban otros paradigmas, como el imperativo, con el objeto de elaborar programas y módulos más fáciles de escribir, mantener y reutilizar. Entre los lenguajes que soportan el paradigma orientado a objetos están Smalltalk, C++, Delphi, Object Pascal, Java y C-Share. Tipos de programación orientada a objetos. Para realizar programación orientada a objetos existen dos corrientes principales. Basada en clases, es la más ampliamente usada por los lenguajes de programación orientada a objetos. Por ejemplo, es usada por Java, C++ y C-Share. Se basa en crear una estructura molde llamada clase, donde se especifican los campos y métodos que tendrán nuestros objetos. Cada vez que necesitamos un objeto, creamos una instancia o copia del objeto, usando la clase como molde. Basada en prototipos. Es soportado en JavaScript, Python y Ruby. No hay clases, solo hay objetos. El mecanismo para la reutilización está dado por la clonación de objetos. Se crean directamente los objetos y cuando se quiere generar otro con la misma estructura, se usa clonación. Una vez clonado, si queremos, podemos agregar los campos y métodos necesarios. Un objeto prototípico es un objeto que se utiliza como una plantilla a partir de la cual se obtiene el conjunto inicial de propiedades de un objeto. Cualquier objeto puede ser utilizado como el prototipo de otro objeto, permitiendo al segundo objeto compartir las propiedades del primero. Principales pilares de la programación orientada a objetos. Las características más importantes de la programación orientada a objetos son abstracción. El proceso de abstracción permite seleccionar las características relevantes dentro de un conjunto e identificar comportamientos comunes para definir nuevos tipos de entidades en el mundo real. La abstracción es clave en el proceso de análisis y diseño orientado a objetos, ya que mediante ella podemos llegar a armar un conjunto de clases que permita modelar la realidad o el problema que se quiere atacar. Encapsulamiento. Significa reunir todos los elementos que pueden considerarse pertenecientes a una misma entidad, al mismo nivel de abstracción. Esto permite aumentar la cohesión, diseño estructurado, de los componentes del sistema. Algunos autores confunden este concepto con el principio de ocultación, principalmente porque se suelen emplear conjuntamente. Polimorfismo. Comportamientos diferentes, asociados a objetos distintos. Pueden compartir el mismo nombre. Al llamarlos por ese nombre, se utilizará el comportamiento correspondiente al objeto que se esté usando. O dicho de otro modo, las referencias y las colecciones de objetos pueden contener objetos de diferentes tipos y la invocación de un comportamiento en una referencia producirá el comportamiento correcto para el tipo real del objeto referenciado. Cuando esto ocurre, en tiempo de ejecución, esta última característica se llama asignación tardía o asignación dinámica. Algunos lenguajes proporcionan medios más estáticos, en tiempo de compilación, de polimorfismo, tales como las plantillas y la sobrecarga de operadores de C++. Herencia. Las clases no se encuentran aisladas, sino que se relacionan entre sí, formando una jerarquía de clasificación. Los objetos heredan las propiedades y el comportamiento de todas las clases a las que pertenecen. La herencia organiza y facilita el polimorfismo y el encapsulamiento, permitiendo a los objetos ser definidos y creados como tipos especializados de objetos preexistentes. Estos pueden compartir y extender su comportamiento sin tener que volver a implementarlo. Esto suele hacerse habitualmente agrupando los objetos en clases y estas en árboles o en rejados, que reflejan un comportamiento común. Cuando un objeto hereda de más de una clase, se dice que hay herencia múltiple, siendo de alta complejidad técnica, por lo cual suele recurrirse a la herencia virtual para evitar la duplicación de datos. Modularidad. Se denomina modularidad a la propiedad que permite subdividir una aplicación en partes más pequeñas, llamadas módulos, cada una de las cuales debe ser tan independiente como sea posible de la aplicación en sí y de las restantes partes. Estos módulos se pueden compilar por separado, pero tienen conexiones con otros módulos. Al igual que la encapsulación, los lenguajes soportan la modularidad de diversas formas. Principio de ocultación. Cada objeto está aislado del exterior. Es un módulo natural y cada tipo de objeto expone una interfaz a otros objetos que especifica cómo pueden interactuar con los objetos de la clase. El aislamiento protege a las propiedades de un objeto contra su modificación, por quien no tenga derecho a acceder a ellas. Solamente los propios métodos internos del objeto pueden acceder a su estado. Esto asegura que otros objetos no puedan cambiar el estado interno de un objeto de manera inesperada, eliminando efectos secundarios o interacciones inesperadas. Algunos lenguajes relajan esto, permitiendo un acceso directo a los datos internos del objeto de una manera controlada y limitando el grado de abstracción. La aplicación entera se reduce a un agregado o rompecabezas de objetos. Recolección de basura. La recolección de basura es la técnica por la cual el entorno de objetos se encarga de destruir automáticamente y por tanto desvincular la memoria asociada los objetos que hayan quedado sin ninguna referencia a ellos. Esto significa que el programador no debe preocuparse por la asignación o liberación de memoria, ya que el entorno la asignará al crear un nuevo objeto y la liberará cuando nadie lo esté usando. En la mayoría de los lenguajes híbridos que se extendieron para soportar el paradigma de programación orientada a objetos como C++ u Ojet Pascal, esta característica no existe y la memoria debe desasignarse expresamente. Conceptos fundamentales de la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es una forma de programar que trata de encontrar una solución a estos problemas. Introduce nuevos conceptos que superan y amplían conceptos antiguos ya conocidos. Entre ellos destacan los siguientes. Clase. Una clase se puede definir de las propiedades y comportamientos de un tipo de objeto concreto. La instanciación es la lectura de estas definiciones y la creación de un objeto a partir de ella. Herencia. Por ejemplo, herencia de la clase C a la clase D es la facilidad mediante la cual la clase D hereda en ella cada uno de los atributos y operaciones de C, como si estos atributos y operaciones hubiesen sido definidos por la misma D. Por lo tanto, puede usar los mismos métodos y variables registrados como públicos en C. Los componentes registrados como privados también se heredan, pero se mantienen escondidos al programador y solo pueden ser accedidos a través de otros métodos públicos. Para poder acceder a un atributo u operación de una clase en cualquiera de sus subclases, pero mantenerla oculta para otras clases es necesario registrar los componentes como protegidos. De esta manera serán visibles en C y en D, pero no en otras clases. Objeto. Instancia de una clase. Entidad provista de un conjunto de propiedades o atributos, datos y de comportamientos o funcionalidad, métodos, los mismos que consecuentemente reaccionan a eventos, se corresponden con los objetos reales del mundo que nos rodea o con objetos internos del sistema, del programa. Método. Algoritmo asociado a un objeto o a una clase de objetos cuya ejecución se desencadena tras la recepción de un mensaje. Desde el punto de vista del comportamiento, es lo que el objeto puede hacer. Un método puede producir un cambio en las propiedades del objeto o la generación de un evento, como un nuevo mensaje para otro objeto del sistema. Evento. Es un suceso en el sistema, tal como una interacción del usuario con la máquina o un mensaje enviado por un objeto. El sistema maneja el evento enviando el mensaje adecuado al objeto pertinente. También se puede definir como evento la reacción que puede desencadenar un objeto, es decir, la acción que genera. Atributos. Características que tiene la clase. Mensaje. Una comunicación dirigida a un objeto que le ordena que ejecute uno de sus métodos con ciertos parámetros asociados al evento que lo generó. Propiedad o atributo. Contenedor de un tipo de datos asociados a un objeto o una clase de objetos, que hace los datos visibles desde fuera del objeto y eso se define como sus características predeterminadas y cuyo valor puede ser alterado por la ejecución de algún método. Estado interno. Es una variable que se declara privada, que puede ser únicamente accedida y alterada por un método del objeto y que se utiliza para indicar distintas situaciones posibles para el objeto o clase de objetos. No es visible al programador que maneja una instancia de la clase. Componentes de un objeto. Atributos, identidad, relaciones y métodos. Identificación de un objeto. Un objeto se representa por medio de una tabla o entidad que esté compuesta por sus atributos y funciones correspondientes. En comparación con un lenguaje imperativo, una variable no es más que un contenedor interno el atributo del objeto o de un estado interno, así como la función es un procedimiento interno del método del objeto.